En ese lugar Y la banda que le van las águilas del América Pinche chiblido jugando La banda que le van las chivas de Rayandas del Guadalajara Y la banda con el puño derecho arriba Y el hombre que no levanta la mano y no se para, Shukili Bueno, es que una onda que la gente esté conviviendo nada más y nada menos En esta bonita fiesta de 15 años Nada más y nada menos desde Gando Arlet Desde esa gran relación felicidades Gracias a la gente que hoy nos está acompañando Queremos agradecer también al amigo Robles Que está filmando este programa Chilombi de filmaciones Y fotografía Robles A cual le mandamos un gran saludo En esta gran ocasión Nos están pidiendo bastante semitas A la gente que está con vosotros Pero le mandamos un gran saludo En esta gran ocasión Y bueno, nos vamos a dedicarles Algo de la música que nos están pidiendo De la música mexicana Este tema viene directamente De allá por el rumbo de Atrizapal de Zaragoza Una agrupación que está causando sensación Dice Llegó el día, llegó la hora Llegó tu gente seguidora para el disco móvil Y Pisa Juan famoso Luchitri y la famosísima Dianita La gente de San Mico Hoy presente con el pecado Muchísimas gracias Déjenme decirles que mañana Vamos de Sanco Allá por el rumbo de Villalta Tlaxcala Allá vamos de Sanco En la presencia de Flor Mix Aquí en Campos Allá nos vemos el día de mañana Allá estaremos con toda la gente De Villalta Tlaxcala Así que Pues la gente que se quiere con nosotros Vamos a partir A las 5 de la mañana Vamos a partir en el carro De mi amigo Leroy Así que toda la gente De Villalta Tlaxcala Que se quiere con nosotros Su moletito de 10 baritos Para la gasolina ¿Verdad? Dice mi amiga Michelle Para la señora Midia Para el dictado El Manteras Atende de San Rafael Y todo el barrio chino Le mandamos un saludo En este programa Son los bandas malojos de San Andrés Para discos mar y los olympios Freshman y Darkwood Ahora van a empezar con nosotros En este programa Vamos a ganar este tema Sabroso La música americana Y la banda que le van Las águilas de la América La banda que le van Las chivas de Rayandas Del Guadalajara Y la banda con el puño derecho ¡Arriba! Y el hombre que no levanta la mano No se para Shokin' Y Bueno, es que una onda Que la gente se conviviendo Nada más y nada menos En esta bonita pieza De 15 años Nada más y nada menos Desde Ganto Arlet Desde esa gran ocasión Felicidades Gracias a la gente que hoy Nos está acompañando Queremos agradecer también Al amigo Robles Que está filmando Este programa Chikoki De filmaciones Y fotografía Robles A cuando mandamos Un gran saludo En esta gran ocasión Nos están pidiendo Bastantes temitas A la gente que está con vosotros Porque le mandamos Un gran saludo En esta gran ocasión Y bueno Nos vamos a dedicarles Algo de la música Que nos están pidiendo De la música mexicana Este tema viene directamente De allá por el rumbo De Atrizapal de Zaragoza Una agrupación Que está causando sensación Dice Llegó el día Llegó la hora Llegó tu gente Seguidora Para Discomóvil Y Pisa Juan famoso Luchito Y la famosísima Dianita La gente de San Mico Hoy presente con el que acabo Muchísimas gracias Déjenme decirles que mañana Vamos a estar allá Por el rumbo De Villalta Tlaxcala Ahí vamos a estar con la presencia De Villalta Aquí el campo Seguidora Nos vemos el día de mañana Ahí estaremos con toda la gente De Villalta Tlaxcala Así que Por la gente que se quiere Con nosotros Vamos a partir A las 5 de la mañana Vamos a partir En el carro De amigo Leró Así que toda la gente Que se quiere con nosotros Su boletito De 10 baritos Para la gasolina Dice mi amiga Michelle Para la señora Midia Para el Estado El Manderas A veces de San Rafael Todo el barrio chino Le mandamos un saludo En este programa Son los bandas malocos De San Andrés Para discos Mavir Los olympios Frens El Frens Y Dando Ahora van a empezar Con nosotros En este programa Vamos a ganar Este tema Saludos La música americana Y la banda Que le van Las águilas De la América Pinche chiblido Jugando La banda Que le van Las chivas Y arraigadas De Guadalajara Y la banda Con el puño Derecho Arriba Y el hombre Que no levanta La mano No se depara Shopey Bueno Es que una onda Que la gente Se conviviendo Nada más Y nada menos En esta bonita Fiesta De 15 años Nada más Y nada menos Deslegando Arlet Felicidades Gracias a La gente Que hoy Nos está acompañando Queremos agradecer También Al amigo Robles Que está Filmando Este programa Chilón De filmaciones Y fotografías Robles A cuando mandamos Un gran saludo En esta gran ocasión Nos está pidiendo Bastante Estelitas A la gente Que está con vosotros Pero le mandamos Un gran saludo En esta gran ocasión Y bueno Vamos a dedicarles Algo de la música Que nos están pidiendo De la música mexicana Este tema Viene directamente De allá Por el rumbo De Atrizapal De Zaragoza Con la agrupación Que está causando Sensación Dice Llegó el día Llegó la hora Llegó tu gente Seguidora Para Discomóvil Y Pisa Juan famoso Luchito Y la famosísima Dianita La gente de San Mico Otro de San Mico Muchísimas gracias Muchísimas gracias Déjenme decirles Que mañana Vamos a hacer El saludo Allá Con el rumbo De Villalta Tlaxcala Allá Vamos a hacer Con la presencia De Flor Mix Aquí el campo Seguidora Hacemos el 10 de mañana Ahí estaremos Con toda la gente De Villalta Tlaxcala Así que Con la gente Que se quede Con nosotros Vamos a partir A las 5 de la mañana Vamos a partir En el carro De mi amigo Leró Así que Toda la gente Que se tiene Con nosotros Su boletito De 10 baritos Para la gasolina Dice Para la amiga Michelle Para la señora Midia Para el Estado El Manteras A ver De San Rafael Todo el barrio Chino Le mandamos Un saludo En este programa Son los bandas malocos De San Andrés Para discos Marinos Olimpios Con el Frédio Y Dango Ahora van a empezar Con nosotros En este programa Vamos a llegar Es este tema Sabroso La música americana Y la banda Que le va A las águilas De la América La banda Que le va A las chivas Y a rayadas De Guadalajara Y la banda Con el puño Derecho Arriba Y el hombre Que no levanta La mano Y no se Para Su peli Bueno Si hay una onda Que la quiere